Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer un rico y exquisito niño envuelto. Y los ingredientes son 2 barritas de mantequilla de 90 gramos cada una, 8 huevos, 1 taza de harina, 1 taza de azúcar, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 pizca de sal y 2 tablillas de chocolate para repostería de 150 gramos cada una y mermelada de fresa. Mi mantequilla está a temperatura ambiente. La voy a poner a derretir en el microondas por 50 segundos. Mi mantequilla ya se derritió y la saqué para que se enfríe. No tiene que estar caliente a la hora que yo la use. Mi harina la voy a cernir para quitarle los grumitos que trae y aquí mismo le voy a poner el polvo para hornear. La harina la cuelo porque vean tiene grumitos y estos grumitos luego no se desbaratan. Yo voy a ocupar 2 trastes para el huevo. En el grande voy a poner las claras y en el chico voy a poner las yemas. Esto hay que hacerlo con cuidado para que no se nos revienten las yemas porque una vez una yema reventada en las claras ya no suben las claras. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Aquí donde tengo las yemas voy a poner la taza de azúcar, la pizca de sal, la cucharadita de vainilla, del extracto de vainilla. Lo vamos a batir. Esta es la consistencia que tiene que tener nuestras yemas con el azúcar. Voy a quitar las aspas de mi batidora porque las voy a enjuagar. No tienen que estar sucias cuando yo bata mis claras. Les quité todos los residuos de agua y vean que tampoco quedaron residuos de las yemas. Las voy a volver a colocar en mi batidora. Voy a batir mis claras a que suban el doble. Ya batí mis claras a punto de turrón pero no las dejé duras. Vean que no las dejé duras. Vean que se juegan todavía. Entonces vamos a incorporar lo que batimos de las yemas con el azúcar. La mantequilla que ya está fría. Y le vamos a hacer así. No la vamos a batir. Nada más le vamos a hacer forma. Esta se llama forma envolvente. Para incorporar los ingredientes nada más. No quiero que se me bajen mis claras completamente. Al mismo tiempo que voy incorporando, le voy agregando la harina poco a poco. Movimientos suaves. No lo vamos a hacer toscamente porque lo que no queremos es que se nos baje nuestro pan. En una charola ya le puse un papel encerado. Se llama papel encerado o papel para hornear. Hay que revolverle muy bien para que no nos quede la harina abajo. Vean como a mí todavía me sigue saliendo harina, pero lo estoy haciendo con mucho cuidado para que no se me bajen mis claras. Mi horno ya lo puse a precalentar un cuarto de hora a 350. Vean esta es la consistencia que tiene que tener nuestra masa. Y ahora la vamos a vaciar en esta charola. Todo esto tiene que ser rápido porque si no se nos baja. Si nos queda la mantequilla si es normal, no hay ningún problema. Extendemos muy bien nuestra masa y le hacemos movimientos así a nuestra charola para que se extienda bien en toda la charola. Hay que tener cuidado porque el papel se jala y se cae afuera y no queremos desperdiciar nada. Mis manos las tengo bien limpias. Siempre que guisamos debemos de tener las manos bien limpias. Lo voy a meter al horno. Esto está muy rápido. Está como en 15 o 20 minutos máximo. Le bajamos a 220 minutos en el horno. Voy a vaciar mi mermelada que voy a ocupar en un traste y la voy a tratar de mover para que se la pueda manejar bien ahorita que se la unte al pan. Un trapo o servilleta lo vamos a humedecer. Lo vamos a mojar y lo vamos a exprimir muy bien. Nomás a que esté húmedo. Lo vamos a extender aquí para sacar nuestro pan. Mi pan me doy cuenta que ya está cuando le meto un palillo y sale limpio el palillo. Este procedimiento tiene que ser muy rápido porque si no nuestro pan... Le despegamos el papel. Le vamos a poner la mermelada. Si ustedes al voltearlo se les rompe, no importa. Ahorita lo arreglamos. Lo acomodan, le embarran la mermelada y no pasa nada. Este procedimiento tiene que ser muy rápido porque si no les pasa lo mismo que me pasó a mí. Porque se enfría y se rompe. Esto tiene que ser en caliente. Lo vamos envolviendo y lo vamos apretando un poquito. Lo envolvemos y lo apretamos. Lo envolvemos en el trapo. Lo dejamos que enfríe un poco. Unos 20 minutos que enfríe afuera del refrigerador. Ahora lo voy a desenvolver con mucho cuidado. Lo voy a pasar a una charola. Como mi charola está chica, yo le voy a cortar un pedazo. El cual lo voy a hacer así como un árbol. Pongo mi chocolate en baño María para que se derrita. Mi pan no queda bien. Entonces le voy a cortar un pedacito sesgadito para modo de que pegue bien mi tronco. Hay que moverle al chocolate para que no quede con grumos. Miren, el mío todavía tiene grumos. Hay que moverle. Mi chocolate ya está. Y voy a empezar a decorar mi pan. Hay que sacarlo con cuidado porque está caliente. Vaciamos el chocolate encima de nuestro pan y nos ayudamos con un tenedor, una espátula, con lo que tengan. Hay que cubrir perfectamente todo, todo el pan. No escurrir la charola. Lo vamos girando para ver que no quede ni una parte sin chocolate. Nos ayudamos con una espátula para llegar a los rincones donde no pudimos con el tenedor. Procuramos hacerle unas rayitas para que parezca un tronco. Lo dejamos reposar unos 10 minutos en el refrigerador y está listo para comerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!